Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es mi primer vídeo para mi canal de YouTube. Nunca imaginé que acabaría grabando vídeos específicamente, pero se me ocurrió no hace mucho que podría ser relevante explicar un poco algunos de mis libros, explicar la historia que tienen, los lectores que han tenido, las ediciones, porque la mayoría siguen vivos, siguen vendiéndose, siguen leyéndose, y a menudo recibo correos de gente que me pregunta al respecto. Y he pensado que también sería una manera de darlos a conocer, porque algunos conocen un libro, pero no otro, etc. Y entonces he decidido empezar estos breves vídeos con Describir el Escribir, que es el primer libro importante que escribí, que les voy a presentar en este vídeo brevemente. Escribir el Escribir resume las teorías que intentan explicar qué hace que algunas personas escriban bien y otras no lo consiguen. Se basa básicamente en investigaciones de tipo lingüístico, de la lingüística textual, y de psicolingüística de las teorías cognitivas sobre el proceso de composición. Es un libro de 1987 que recoge, pues resume todas las teorías que se habían publicado, sobre todo en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, también algo en Europa, en Francia, de una manera sistemática, y tiene una primera parte que habla del código escrito, de los conocimientos lingüísticos que requiere el código escrito, y una segunda parte que habla del proceso de composición, de lo que ocurre dentro de la mente, como ven ustedes con esta radiografía, y de la teoría que ven ustedes en este esquema, que es la teoría famosa de Flowery Heights, sobre cómo funciona la escritura. Han pasado muchos años, pero bueno, yo creo que sigue siendo una teoría muy citada, y pese a que han habido desarrollos posteriores, el conocimiento que aporta sigue siendo válido. Estas son las portadas de la primera edición, yo lo escribí en catalán, yo tenía 26 años, había acabado la universidad, y hice lo que entonces se llamaba una tesina, que es una especie de trabajo de fin de grado, yo creo que es superior a lo que es ahora, como mínimo aquí en España, el trabajo de fin de grado, y un poco menos de lo que sería un trabajo de fin de máster. Por eso está este icono negro académico. Y entonces, bueno, pues es un libro que tuvo mucho éxito enseguida, porque había mucho interés en el tema de la escritura aquí en Cataluña, en catalán, y salió mucho en la prensa, me hicieron muchas entrevistas, reportajes, y bueno, y ha tenido muchas reimpresiones, como ven ustedes, ocho reimpresiones, se han vendido, calculo yo, unos 15.000 ejemplares, que es mucho para un libro de una lengua minorizada, como el catalán, que tiene solo 7 millones de hablantes, en la zona de Cataluña, Valencia, Islas Baleares. Al año siguiente se publicó en español, en la editorial PAI 2, y de una forma un poco más lenta, pero fue un boom impresionante. Entonces, este es un libro que, bueno, pues ya han pasado varias décadas, y sigue siendo un libro vivo, que se va vendiendo. En esta portada que ven ustedes de color rosa, que puede ser la que recuerden en la mayor parte de mis lectores, pues se hicieron 18 reimpresiones, se han vendido, yo calculo, unos 25.000 ejemplares. Se hicieron tres ediciones especiales de miles de ejemplares para la red federal de formación del docente continua del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Argentina. Yo estaba absolutamente impresionado en aquella época. Además, fueron unas ediciones gratuitas que llegaron a muchos docentes. Y también hubo una edición especial para México. Y no tengo datos del número de libros que se vendieron, pero es mucho porque luego, en los viajes que he hecho a Argentina, pues mucha gente ha reconocido que conocían este libro. Aquí ven ustedes las ediciones más recientes. O sea, el libro ha sobrevivido incluso a sus editoriales, ¿no? Porque Pai 2, pues bueno, fue comprada por el Grupo Planeta, aquí en España como mínimo. Y entonces ellos en el 2011 reeditaron el libro con la portada la bonita verde que ven ustedes a la izquierda, pero luego, más adelante, todavía la volvieron a cambiar. Y salió en el 2018 con esta portada en la editorial austral, que es un sello ya más vinculado a Planeta, ¿no? En ambas ocasiones me pidieron si yo quería reformular el libro. Esto es algo que, puesto que muchos de mis libros han tenido varias ediciones, pues me han preguntado muchas veces los editores. Y la verdad es que yo siempre me he resistido, ¿no? Porque es que un libro es una actividad absolutamente inmersiva, ¿no? Estás durante mucho tiempo metido dentro de lo que es la elaboración de este libro. Luego ya lo dejas, se publica la obra, deja de pertenecer a tu cuerpo, podríamos decir, ¿no? Y pasa a ser como algo ajeno, ¿no? Entonces, años después, volver a meterte dentro... Muchas veces, cuando lo he valorado, he dicho es que es imposible, ¿no? Porque es que ahora haría una cosa totalmente distinta, ¿no? Las cosas han cambiado tanto que no tiene sentido, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, ahora cómo ha cambiado la escritura, ¿no? O sea, con los ordenadores que no estaban tan diseminados. Creo que este ya es un libro que yo escribí con computadora, como dirían en América, o con ordenador, pero todavía las redes no estaban tan desarrolladas como para que yo lo pudiera enviar directamente. Y recuerdo haber tenido que corregir las galeras o las galeradas, ¿no? manualmente, ¿no? Entonces, claro, ahora volver a escribir este libro es que sería un libro totalmente distinto, ¿no? Aquí les presento, para ir avanzando ya, pues lo que es la portada de la traducción al portugués que hizo, pues, un colega mío brasileño, Osmar de Sousa, muy amablemente, para la editora de la Universidade do Vale do Itajaí, ¿no? Y, bueno, pues yo quedé muy contento en aquel momento, en el año 99, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahora ya tiene que ser muy difícil encontrar el libro en Brasil porque se hizo una edición pequeña, ¿no? Pero, bueno, sigue siendo, pues, un gran mérito para mí, estoy muy contento. Y acabo con otra cosa menos agradable, pero muy curiosa, ¿no? Que es que, bueno, este, como muchos otros de mis libros, y ya les iré contando en estos vídeos, pues ha sido objeto de piratería de una forma generalizada, ¿no? Aquí abajo pueden ver ustedes, no sé si se alcanza a ver mucho, pero está el sello de, o sea, esto es una captura de pantalla de una copia pirata de este libro, de Describir y Describir, que lleva el sello de la Universidad de Concepción, en Chile, ¿no? Entonces es una de las copias piratas que guardo de este libro. De hecho, yo de muchos de mis libros tengo una carpeta que se llama Copias Piratas, donde hay los distintos ejemplares que he ido encontrando, que ya no aparecen nuevos ejemplares porque evidentemente ya con uno que circule, pues ya se va replicando, ¿no? Estos son como las verrugas, ¿no? Que las quemas, pero vuelven a aparecer, ¿no? Entonces las copias piratas ocurren igual. Y la noticia que tienen a la izquierda, que, bueno, no es una noticia, es una columna de opinión, pues es un texto que publiqué en El País, en el año, en el periódico español, en el año 2013, después de un hecho que me dejó anonadado, ¿no? Que es que en una de las redes de repositorios de libros y textos que había en aquel entonces, Script, que no sé si sigue existiendo ahora, pues entré yo casualmente para buscar una versión en español de un artículo en inglés que estaba allí y me pidieron que subiera algo. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver qué es lo que hay. Y entonces me encontré que había como... Prácticamente todos mis libros pirateados estaban allí, ¿no? 8000 descargas, ¿no? Entonces esto fue un shock total para mí, ¿no? Y, bueno, pues se me ocurrió escribir un poco mis impresiones al respecto, lo que había ocurrido y lo que pensaba, y lo publicó el periódico El País. Y ustedes, si lo googlean, lo encontrarán y pueden leerlo, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo curioso. Las cosas no han cambiado mucho. Y así nos va, ¿no? Pero, bueno, yo no tengo ninguna queja. Estoy muy contento de haber tenido tantos lectores nunca para este libro. Nunca me lo imaginé. Y espero que este vídeo les haya aportado alguna información extra al respecto. Y, bueno, nos seguimos viendo, espero, en el futuro en este conjunto de vídeos que voy a hacer de cada uno de mis libros. Muchos saludos.